La policía junto con los funcionarios de la alcaldía han logrado aprender a cerca de 30 personas que se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas sin ninguna medida de bioseguridad incumpliendo la norma. Estas personas serán sometidas a trabajos comunitarios. Esto sucedió anoche en nuestra ciudad. Veamos por favor esta información. Hemos estado recorriendo distritos como el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y diferentes puntos de la ciudad también por denuncias de los vecinos y tomando en cuenta los locales que son más recurrentes a tratar de incumplir. Los sectores, varios sectores continúan inhabilitados para operar por ejemplo las rocolas, los bares, las discotecas y bueno, vemos de que continúan aún persistiendo en abrir. Hemos tenido detenciones, estamos trabajando con ayuda de la policía también, han sido un poquito más de 30 detenidos hasta estas horas de la noche pero vamos a continuar trabajando en los diferentes puntos de la ciudad y también recomendar a los vecinos que salgan para lo estrictamente necesario que es trabajar y autoabastecerse y que cualquier irregularidad la denuncien a la línea abierta vecinal que es el 812-5700. Si en ese local se logró evidenciar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas se ha procedido a la clausura del mismo, a la detención de algunas personas también y bueno, también se encontró hasta sangre incluso en el piso porque había unas cortaduras y no cumplía ningún tipo de medida de bioseguridad. Se ha procedido a la clausura correspondiente por parte de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y vamos a continuar trabajando.